Y miren ustedes cómo los fuertes vientos de un tifón literalmente arrancaron en el andamio que rodeaba un edificio multipisos en Taiwán. La estructura se tambaleó y los pedazos de madera y metal llovieron sobre la calle y la acera destrozando así varios carros. El tifón hasta ahora ha dejado un muerto, decenas de heridos y mal de 5 mil evacuados. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.